El gobernador Rafael Moreno Valle llamó a los actores de Puebla que pasen del diálogo y los compromisos, acciones concretas con objetivos y metas a cumplir. En el marco de la primera sesión del Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos, que se desarrolló en el Salón Barroco del Edificio Carolina de la UAP, a la que asistió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el Ejecutivo dejó claro que su gobierno está haciendo lo que le corresponde al repasar las acciones en infraestructura, conectividad y educación. A mí me preocupa mucho ver las cifras que surgió del desempleo de jóvenes a nivel nacional y particularmente en Puebla. Y es que de acuerdo a las cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la entidad ocupa el lugar número 17 a nivel nacional en generación de empleo. 7 de cada 10 poblanos trabajan en la informalidad, por lo tanto carece de seguridad social. Y de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, Puebla ocupa el lugar número 24 en la materia. El gobernador aprovechó para solicitar al gobierno federal el apoyo para terminar con el cuello de botella en la zona de San Martín Texmelucan y construir una nueva carretera que sería concesionada. Me parece que sería un asunto que no se trata de recursos, sino de voluntad política para poder llevarlo a cabo. Y nosotros estamos listos y en un momento dado, si quieren que sea el gobierno estatal el que haga la licitación para una concesión, lo hacemos con mucho gusto. Sin embargo, la entidad está por debajo de la media nacional en materia salarial al reportar un ingreso promedio de 6.921 pesos mensuales contra 7.510 pesos al mes. El funcionario federal advirtió que el reto es ser más productivos y en el caso de Puebla, encontrar la fórmula de productividad, competitividad y trabajo decente. Darle trabajo a nuestros jóvenes hoy significa generar la riqueza para poder mantenerse a sí mismos y también a sus familiares, a sus dependientes económicos y el día de mañana una pensión digna después de su jubilación. A nombre del sector empresarial, el presidente de Coparmex, Francisco Rodríguez Álvarez, reiteró el apoyo al gobierno del Estado para que se aplique la ley y en Puebla se avance en el Estado de Derecho. Se puede tocar con fines educativos o calidad de la educación. Nosotros no lo vemos solamente como eso, lo vemos como verdaderamente fortalecer el Estado de Derecho, la legalidad en el Estado, como la principal condicionante para la competitividad. En su momento, el rector de la UAP propuso la creación de parques tecnológicos y ciudades de ciencia y conocimiento para hacer de la educación el verdadero motor de desarrollo. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó Ilia Zambrano.